Dos jóvenes de 14 y 15 años quedaron atrapados en el interior de un elevador en el centro comercial Plaza Loreto, donde fueron rescatados por bomberos y elementos de protección civil municipal en Guadalupe. El exceso de velocidad y la falta de pericia provocó que una conductora identificada como Sofía Vela Ramírez, de 20 años, derrapara y volcara su auto cuando circulaba por la avenida Paseo de los Leones. El percance se registró a la altura del sexto sector de la colonia Cumbres. Un hombre sufrió una herida de unos 10 centímetros en una pierna luego de que fue atacado por dos delincuentes que intentaron asaltarlo en el centro. El incidente fue reportado en el cruce de Reforma y Villagrán. Un rayo que cayó e hizo contacto con el transformador de un poste en la colonia Villaseca, en Linares, provocó un apagón y el incendio de una palmera. Los hechos se registraron durante una tormenta eléctrica. ¡Gracias! ¡Gracias!